En otro orden, el senador por Monseñor Noel denunció que en el país existe un cartel eléctrico conformado por empresarios que se han enriquecido a costa del pueblo dominicano. Tanto este legislador como otros colegas instaron al gobierno a renegociar los contratos de generación eléctrica. Flor Ángel Grullón nos tiene el reporte. Al igual que el presidente Danilo Medina, varios senadores de su partido creen que intereses económicos impiden resolver el problema energético del país. Y yo sé, y esto lo sabe todo el mundo en este país, que hay un grupo de gente que son unos vivos, que no le importa la suerte de este país y mucho menos la suerte de los más pobres, que se benefician con grandes beneficios, con grandes beneficios. Los legisladores oficialistas respaldan al mandatario en sus críticas a la posición del Fondo Monetario Internacional respecto al problema eléctrico. Aquí hay una cantidad de gente que le ha sacado beneficio a la crisis de la energía eléctrica. Mientras medio país tiene un problema serio, hay una cantidad que le ha sacado beneficio a esa crisis y apoyado por el Fondo Monetario Internacional. Aunque la mayoría de los contratos eléctricos vencen en el año 2016, estos congresistas sugieren una revisión, lo cual convendría incluso a los propios generadores. El vocero de los polideístas en el Senado argumenta que las empresas actuales podrían salir del negocio en la medida en que crezca una matriz de producción de energía más limpia y barata. Si ellos se mantienen, digamos, en el morde de lo que es el actual modelo, esencialmente en ese morde, evidentemente que el nuevo proceso los va a dejar fuera aunque ellos no quieran y aunque el gobierno no quiera. Calderón estima que el actual modelo de generación eléctrica fracasó. Al finalizar el año 2012, el déficit del sector eléctrico habrá alcanzado unos 1.800 millones de dólares. Flor Ángel Grullón, CDN.